Mera mami, ¿te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, achomami esos movimientos pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 y si se pone de espalde, porque quiere, poco como Toma, dalé, toma, dalé, toma, toma, dalé, toma, dalé, toma, dalé, toma, dalé, ¿te gusta esto? Pues entonces dale. Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, y si se afroga las maderas, Poco un clavo y un martillo y clávala, 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 clávala Para dejar que se floje, no lo piense y dale duro y clávala, 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 clávala Yo sé que te gusta, entonces vamo' a darle con el pa'arriba, pa'abajo, lento, lento, Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Ayo mami, eso es movimiento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Lo siento, lo siento. Y si se pone de espalda es porque quiere, po' toma, dale, toma, dale. Toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Vamos a darle con él. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Ayo mami, eso es movimiento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, lento. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Lo siento. Chau, dirá el que dijo que el dembow no va a sonar más Que las mujeres son las que saben Y esto fueron ellas que me lo pidieron En Fisil, hombre, a mí lo pudo Beat Music, producción auditiva Beat Music, producción auditiva Smart, DJ Smart, DJ